poema de juan liscano titulado hundimientos de la costumbre hundimientos de la costumbre brotes el viento construye ciudades quien las ve no las ha visto silencio súbita elocuencia y una luz inmediata que no deja tomar aliento no es el tiempo el que corre somos nosotros quienes pasamos iluminados por un lado o en sombras ahogados o clamorosos somos la referencia del tiempo la irremediable certidumbre de destrucción las ruinas por venir las contingencias y la memoria que pronto cesa se expande en la ausencia el vacío palpita el recuerdo entre los que nos miran morir empieza el despojo las liturgias del luto los vestigios devorados día a día por el olvido las descomposiciones activas el polvo el pasaje desconocido hacia el enigma debe ver un lugar en nosotros mismos donde cesa el combate de los contrarios y no se juega más a cara o cruz donde las cosas brillan con propia lumbre y la mirada resplandece en el silencio dominios de doble blanco donde se unen el agua y el fuego sin violencia y nieva en el trópico sin cambiar de clima y los hielos eternos calientan el cuerpo y podemos vernos nacer y morir en un movimiento de duna que se desliza o viajar en constantes de años luz hacia ayer para corregir las desgracias o hacia mañana para anticipar los trabajos detener los vencimientos antes de hundirnos en algún núcleo en algún hervor en alguna inmanencia sustraídos al tiempo máscara de la eternidad un poco máscara de la eternidad